Te vimos trotando en el campo, ya estás haciendo trabajos. ¿Puede ser que juegues el domingo? Estamos viendo, estamos viendo. He estado mucho tiempo de para y no es fácil volver. Agarrar un ritmo el que debería es un poco complicado, creo que toma un poquito más de tiempo. Pero vamos bien, o sea, vamos bien, incrementando cada vez más la carga, así que yo creo que en un par de semanas más por los trabajos físicos podría tentar ahí una posibilidad de alternar. ¿Se podría esperar el regreso de un gran Villamarín, jugador de la selección peruana? Yo creo que eso va a tomar un poco más de tiempo. Primero lo primero, dejar la selección de lado, volver físicamente óptimo para poder alternar a la vez con mis compañeros y de ahí ver lo que pasa. Creo que la seguida de partidos te da un nivel un poquito superior a lo que podría darse sin jugar, así que por ese lado esperar. Esperar que la seguida de partidos que en un inicio podría ir ganando puedan llegar a un nivel que pueda yo competir. ¿Qué te ha dicho José Soto? El apoyo, el apoyo, que trabaje tranquilo, que no me apure, que si bien es cierto pueda aportar algo para el equipo, pero el apoyo de ellos siempre lo tengo en un primer momento. Así que aprovecho y agradecerles a ellos por todo este apoyo que me han estado brindando porque en realidad ha sido un momento bien complicado, tanto tiempo de par, así que por ese lado tranquilo por lo que ellos me ofrecen. Llega bien, muy motivado. Sabemos que son puntos que tenemos que rescatar de afuera también, así sea uno, pero no se puede perder porque creo que la idea ya está plasmada en lo que quiere el equipo, lo que quiere la gente, que el equipo agarre una Copa Internacional, así que eso va a ser muy importante que seque un buen resultado ya.